Hola, ¿qué tal? Muy buen lunes y ya entramos en el mensaje número 36 de un total de 52. ¿Cómo te estás sintiendo con este contenido? A mí me encanta hacerlo y me encanta poner ese granito de arena como para que te sientas mejor. Y no importa si te conozco o no te conozco, no me importa eso, me interesa que estés bien. Creo que la vida es como un gran escenario donde cada uno de nosotros podemos ser estrellas o actores de reparto según cómo la vivamos. ¿Te gustaría tener el papel protagónico en tu vida? ¿O te queda mejor el papel de víctima? No te hagas drama por la respuesta. Esa respuesta no la tenés vos. Esa respuesta la tienen o tus resultados o la gente que tenés a tu alrededor. Vos por lo pronto seguí actuando. Lo interesante de esta gran obra de teatro o película, como le quieras llamar, es que si hay alguna escena que no te gustó o que vos sentís que salió mal, mañana tenés una nueva oportunidad y la podés repetir muchísimo mejor. Yo creo que los resultados que tenemos cada uno de nosotros a diario, en gran parte se debe a la actitud que le ponemos en el día a día. Y ojo que creo que te lo dije en algún video anterior, pero no son las circunstancias lo que domina nuestro destino. Lo que domina nuestro destino son nuestras decisiones. Por ejemplo, dejame hacerte una pregunta. Y ojo, no es para que me la contestes vos a mí, sino para que vos te la contestes a vos mismo. ¿Qué hay en tu vida que te desagrada? ¿Qué es eso en el día a día que te quita la alegría? Bien, cuando lo encuentres, pregúntate si este resultado puede cambiar en base a tu actitud. Porque muchas veces los hábitos que tenemos a diario nos llevan a determinados resultados. ¿Qué hábitos estás teniendo? ¿Te acercan o te alejan de lo que vos realmente querés? ¿No será momento de tomar una decisión? Te la dejo para que la pienses. Ahora te deseo una excelente semana. Este contenido, si te gusta y lo querés compartir, dale nomás, compartilo con quien quieras. Espero verte el lunes que viene. Chau, chau.